¡Hola a todos, chicos! Y bienvenidos a este nuevo video. Arex, no me gusta para nada esa tos. ¿Y tú crees que a mí me gusta? Sí, pero no tosas en mi cara. Ponte la mano adelante. Oh, bien, tiene tazón 200. Oh, Dios, pescaste un terrible resfriado, ¿de verdad? ¿En verdad? ¿Tú qué crees, Bastatore? ¡Chiu! Yo creo que también tengo fiebre. Muy bien, mídetela. ¿Espero bien? Sí, tranquilo, hazlo con calma, tenemos todo el día. Yo mientras tanto hablaré del video. Sí, bien, anúncialo tú. Hoy haremos el unboxing de este hermoso set de Spider-Man. ¡Miren qué hermoso! Bastante de vida, tengo fiebre. ¡Ay, no seas molesto, Arex! ¡Me siento mal! ¿Qué? ¡Me siento mal! Disculpa, no te entiendo, Arex. ¡Estoy mal, estoy mal! ¿Está mal? ¿Tienes hambre en este momento? ¡Estoy mal! ¡Tengo fiebre, tengo tos, estoy mal! ¡Ah, que te sientes mal! ¡Sí! ¡Oh, bueno, hagamos el video otro día! ¡No, no, hagámoslo hoy, hagámoslo hoy! Pero si tienes fiebre, es mejor reprogramarlo. ¡No, no, no! ¡Hay que trabajar! Bueno, pero es terrible sentirse así. ¿Qué puedo hacer? ¡Basta todo de yo no! ¡Espera, sonaré mi nariz! ¿Qué dijiste? ¡Sonaré mi nariz! ¿Que sonará su nariz? ¡Ah, que sonará su nariz! ¡Oh, Dios mío! ¡Toma esto! ¡Toma el payuelo! ¡Qué asqueroso! ¿Por qué me lo das a mí? ¡No que sí! ¡Tampoco puedo tenerlo todo el tiempo en la mano! ¡Sí, sí, pero bien! Ponlo allí, lo lanzaremos a la basura ahora. ¡Ok! ¡Ay, hoy será un día difícil! Como decía, chicos, este set de Spider-Man se ve realmente... ¡Ay, Alex! ¡Me asustaste! ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora te dio asma también? ¡Sí, basta todo! ¡Estoy muy, muy mal! Deberíamos ir a un doctor. ¡No, no, no! ¡Nicún doctor! ¡Nicún doctor! Bueno, si estás muy mal, hay que ir al doctor. ¡No, basta todo! ¡No quiero ir a ningún doctor! ¡Por favor, estoy muy bien! ¡Sí, se ve! ¡Solamente me suele un putín con la cola! ¡Vida! ¿Para ti estas hojas? ¡No, Alex! ¡Aléjate de mí, por favor! ¡No quiero que me infectes! ¡Ah, sonaré de nuevo mi nariz! ¡Ay, este video no va a empezar nunca! Como decía, este set es producto de... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah, sí, muy bien! ¡Mmm! 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 Voy a soldar aquí Ay, pobre de mí Ay, bien, como decía Este set es un producto de Hasbro Y está hecho para niños de 4 años en adelante Y trae una figura de acción de Spider-Man Una moto y unas alas Y funciona de este modo, chicos Las alas van sobre la espalda de Spider-Man Y Spider-Man va montado sobre su moto No lo entiendo muy bien Pero es un mecanismo especial Ya lo entenderemos Ahora abramos la caja Y aquí están, chicos Increíbles Son de muy buena calidad Este Spider-Man es increíble Miren la máscara y los detalles del traje Es realmente increíble Igual al de la película Miren esta araña dorada Es increíble, de verdad, chicos Está repleto de detalles Miren sus brazos Estas, en cambio, son las alas Y como pueden ver, se pueden abrir y cerrar Esta, en cambio, es la moto de Spider-Man Y lo admito, es hermosa Pero aquí es inevitable la pregunta ¿Por qué un juguete de Spider-Man Con una motocicleta? Es muy raro Y no recuerdo que él tuviese ninguna moto Como máximo, una motoneta Pero nunca tuvo una moto como esta Así que, ¿por qué hacer una moto de Spider-Man, eh? Realmente quiero saberlo Pero bueno, tomaremos las alas Y se las pondremos en la espalda Aquí está Ahora lo ponemos sobre la moto ¿Qué pasará si abrimos las alas? Nada, no sucede nada Solo abre las alas y ya No lo sé Pensé que tendría un mecanismo especial Para salir volando O arrancar la moto Algo por el estilo Pero no sucede nada Y si algo así se cargan las ruedas Y sale Eh, no, no pasa nada Quizás haya algún botón escondido Nah, tampoco Solo funciona así, chicos Montan a Spider-Man en la moto Y eso es todo, chicos En este punto Las alas no tienen sentido Tampoco la moto, eh Pero bueno Nos encantan las cosas sin sentido ¿No es cierto? Cierto, basta, todo es cierto ¡Eh, eh, chú! Ay, entendido Llamaré al doctor No, basta, todo No llames al doctor Oh, Dios mío Hola, doctor Tessauris No, el doctor Tó Por favor, el doctor Tó Arex tiene un horrible resfriado ¿Fiebre? Sí, sí tiene fiebre No, no es cierto, estoy muy bien Sí, tiene fiebre Nariz tapada Dolor de garganta No, no es cierto, no es cierto La nariz completamente tapada No respira Oh, vamos Sí, sí, está bien Nos veremos esta tarde entonces, doctor No, pero yo no quiero ir Gracias, doctor Tessauris Adiós Ya está listo Oh, demonios No quiero Me van a inyectar Pero si hacen eso Te harán sentir mejor, Arex No, no es cierto, no es cierto Los doctores te ayudan a sentirte mejor Oh, muy bien Pero vendrás conmigo Y me darás trabajo No, no te daré la mano Sí, vienes y me darás la mano No Sí No Sí Ay, muy bien Iré contigo y te daré la mano Eso, gracias Bien Muy bien, chicos El video termina aquí Qué decir Este set de Spider-Man Me gusta muchísimo Aunque tenga cosas sin sentido Como las alas y una moto Pero eso no importa Porque está hecho muy bien Sí, es cierto A mí también me gusta mucho Arex, no hables Te lo pido Yo hablo cuanto quiera Bien, haz lo que quieras Nos veremos en el próximo video Adiós a todos, chicos Adiós a todos, chicos Arr importance Y No 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 Gracias.